Sí Juan, porque hay muchas cosas de las que tenemos que prestar atención empezando por tres aspectos clave que todas las semanas repasamos son el estilo, los datos y algún jugador distinto, diferencial el chico Jeremy de Las Palmas luego haremos una pequeña anotación de cómo llega al Villarreal en esa fábrica tan espectacular de las islas para generar futbolistas de talento, de uno contra uno, de verticalidad y ahí está triunfando en el Villarreal esto es muy importante que se fijen porque es la manera en la que el otro día se enfrentó Unai Emery al Manchester es un triángulo defensivo, en ese vértice seguramente es donde va a intentar encontrar espacios Fekir con Fekir en el terreno de juego tenemos que intentar generar superioridad numérica a espaldas de los centrales pero un Villarreal que en todo un Old Trafford plantó cara hasta los últimos minutos ese gol que habrán visto en todas las televisiones de Cristiano Ronaldo prácticamente con el tiempo cumplido privó al equipo de Unai Emery de puntuar esta es la manera en la que se planteó el escenario durante los 90 minutos fíjense en los laterales de larguísimo recorrido tanto Foy como Alberto Moreno necesitan las bandas y ese triángulo defensivo, un doble pivote de Parejo y Kapod fíjense como ahí es donde intentó meter cemento Unai Emery una manera de trabajar del técnico hoy rival porque el Betis necesita encontrar tanto las bandas como ese carril interior para que aparezcan futbolistas como el propio Fekir o William Carballo en el día de hoy banda izquierda Alberto Moreno hoy no sale en el once si repite Foyt recién comprado en esta última ventana del mercado para darle amplitud y profundidad por los costados ¿Cómo jugó contra el Real Madrid? Mismo sistema 1-4-3-3 que contra el Manchester United hoy es cierto que cambia la manera de jugar reforzando el centro del campo pero mismos patrones de conducta le quitó el balón Unai Emery le quitó el balón el Villarreal al equipo de Ancelotti en todo un Bernabéu son palabras mayores que nadie se confíe, que nadie espere un equipo del Villarreal que nos espere atrás Unai Emery es un técnico muy versátil parecido a Pellegrini porque sabe mover la pizarra táctica para plantear el escenario táctico más idóneo aquí ya no ven un triángulo defensivo ven una especie de semirrectángulo ese doble pivote en paralelo muy importante porque ahí sí se ve perfectamente como ese tridente va hacia la portería rival en definitiva, maneras de plantear los escenarios como este 4-1 ante el Che donde siempre parejo aparece donde Jeremy repite donde Juma también repite un Villarreal que necesita el balón para tener el ritmo de juego para marcar la manera de jugar y un equipo al que hoy nos... yo creo, Juan, que tenemos que estar muy atentos pero la manera de jugar de Pellegrini con ese doble pivote con Carvalho y con Guido nos puede dar seguridad con balón gracias, señor gracias, señor